El equipo azul liderado por el ex congresista Felipe Muñoz anunció de manera oficial su apoyo a la campaña a la alcaldía de Pasto de Mario Enrique Chenas. El dirigente explicó la decisión. Nosotros siempre hemos tenido una amistad con Mario Enrique, conozco su hoja de vida, conozco quién es la persona, conozco lo que quiere hacer por esta ciudad. Tuvimos varias charlas, hay compromisos muy claros de lo que queremos que nosotros como equipo azul realice él por esta ciudad. Él se ha comprometido con eso, no con cargos burocráticos, no hemos presionado para que hayan dádivas a cambio de este apoyo. Nos interesa que la ciudad progrese, nos interesa que haya esa recuperación de la seguridad y por esa razón todo el equipo azul en nuestra cabeza ha tomado la decisión de apoyar al ingeniero Mario Enrique Chenas. El candidato respondió al anuncio mencionando que su iniciativa crece en aceptación en varios sectores políticos y sociales de la capital. Muy contentos, en la medida que pasa el tiempo afortunadamente se suman nuevas alianzas para fortalecer este proceso que busca llegar a la alcaldía del municipio de Pasto. Hoy el doctor Felipe Muñoz, ex representante de la Cámara por el departamento de Nariño, también con su grupo de amigos, con su equipo de trabajo se suma a esta iniciativa, lo cual nos fortalece teniendo en cuenta que se ha adelantado un trabajo muy importante, especialmente trabajando con el sector del deporte, el emprendimiento y la cultura. Son los temas que hacen parte también de nuestra agenda de trabajo, ahí encontramos esos puntos de sinergia y por supuesto avanzamos ya en la consolidación de esta candidatura. El dirigente político insiste en que Pasto debe tener un alcalde que tenga claro el proyecto de ciudad, con avances significativos que generen un verdadero desarrollo integral para la región. Bueno, yo creo que hay una clara contundencia en la parte técnica, creo que le cabe la ciudad en el corazón y en su cabeza, creo que hay una experiencia bastante interesante que le permite tener claro lo que quiere hacer con la ciudad, pero sobre todo cómo entender la necesidad que tiene hoy la ciudad, pero también la gente, hay que ponerse muchas veces en los zapatos de la gente para poder armar un programa de gobierno. Y creo que Mario se puso primero en los zapatos de la gente, pudo interpretar esa idea y luego la sacó. Y hoy tenemos un programa de gobierno muy ambicioso y creo que esto va más o menos para 20, 25 años donde queremos que Pasto sea la capital del sur de Colombia. El aspirante a la alcaldía de Pasto recibió en la última semana dos apoyos de sectores políticos definidos que trabajarán en el ajuste de su programa de gobierno.